Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10 Edición Estelar. Les saludamos con mucho gusto Daniela Obando Estrella, Richly Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas noches. Buenas noches Maribel, Daniela, amigos televidentes. Gracias por informarse con Acción 10. Daniela Obando Estrella da inicio. Un abogado o penalista explicó la condena que podrían pagar los dos jóvenes y un adolescente señalados de asesinar a dos niñas en Ciudad Belén. De los tres implicados en el caso de asesinato en contra de las dos niñas que habitaban en Ciudad Belén, el adolescente de 16 años de edad, señalado de haber intentado violar y matar a golpes a la menor de 10, deberá ser procesado en un juzgado especializado para adolescentes y se le podría imponer una medida correccional de preventiva de libertad máxima de seis años, explica el abogado penalista Isidro Trujillo. Hay un menor de edad y aquí la sociedad se puede consternar al verme que estoy dando estas declaraciones cuando digo, como es menor de edad, tiene un tratamiento especializado que se le debe aplicar, que es el CNA, el Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Por qué? Porque ese código no ha sido reformado, ni la constitución política ha sido reformada en decirle que todo menor de edad, por cualquier delito que se cometa, debe ser sometido a jurisdicción especializada y un juez especial va a conocer de su caso, incluso la fiscalía, es un fiscal especializado para este tipo de delitos cometidos y para este tipo de tratamientos especiales de menores de edad. Entonces, la pena, no podemos hablar de pena, sino que medida correccional de privativa de libertad máxima que se le puede dar a este adolescente son seis años en centros especializados revisables siempre cada un año. En el caso del joven de 19 años de edad, quien según la relación de los hechos dados a conocer por la Fiscalía, intentó violar, golpeó y aspicció a la menor de siete, podría ser condenado a cadena perpetua revisable, ya que no se descarta que el judicial pueda calificar el hecho como un crimen de odio al tratarse del asesinato de dos menores de edad. Esa cadena perpetua revisable es siempre y cuando existan ciertas circunstancias, que era lo que se daba antes, ¿cómo catalogar de que hay un crimen de odio? Pues cuando se cumpla con esas circunstancias. Y una de las circunstancias que ese mismo artículo establece en su artículo 1, que hace la reforma al 140 bis, entonces es que el hecho sea cometido contra víctimas menores de edad y en este caso son dos niñas menores de edad y por lo tanto debe tratarse conforme esta reforma y por eso a la persona encontrada responsable se le va a imponer y se le debe imponer una pena máxima de cadena perpetua revisable. En cuanto a Alison Yavosca Salgado Rugama, de 18 años, hermana de la adolescente de 16, imputada de realizar labores de vigilancia cuando se cometía el crimen, deberá ser procesada con una pena atenuada que va desde los 20 hasta 30 años de cárcel. Para poder aplicar entre esos 20 y 30 años, los jueces van a tomar en cuenta algunas circunstancias propias del individuo, de la joven, por ejemplo, cuando hablamos de que si hay circunstancias que aseguren de que la persona es un delincuente habitual o tiene antecedentes criminales, también eso va a aconsejar de que se le imponga una pena mayor prácticamente. Pero sí, de hecho, va a variar un poco entre la pena impuesta al actor directo del hecho consumado como al actor como cómplice, que es otra forma de participación en los delitos. Para este 30 de septiembre está programado el inicio del juicio en contra de los tres detenidos por los delitos de asesinato agravado y violación en grado de tentativa. Estos actualmente están bajo prisión preventiva. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Un lesionado fue el saldo de una colisión entre una motocicleta y un carro en el sector de la iglesia Santa Ana en Managua. Estable pero con lesiones en diferentes partes del cuerpo, resultó José Ortiz, de 27 años de edad, luego de que la moto en la que viajaba fue impactada por este carro color blanco, cuyo conductor irrespetó la señal de alto. Lo que yo mire es que cuando él chocó, él dio vuelta en el aire. Si él viene a caído de nuca, se mata. Dicha que él afloja la moto cuando él choca y la moto cae allá y él cae atrás. Pero si ha caído aquí, él se muere. Pero como él cae así, solo se golpea abajo. Eso es todo. Mire, él viene por allá, él se mete un poquito y ya no pudo frenar. Él quiso frenar, pero dio vuelta. Al pegar dio vuelta, ya no pudo más. ¿Venía acceso a la velocidad? No, no venía hasta en la velocidad, si no se hubiera matado. Él venía un poco más o menos, pero al chocar en el bomper, ahí dio vuelta. Con todo y la moto. Técnicos en emergencias médicas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la zona trasladaron a la víctima a un centro hospitalario capitalino. Agentes de tránsito del Distrito 2 de la Policía llegaron al lugar a realizar las respectivas investigaciones y son los que determinarán la culpabilidad de los conductores. El hecho ocurrió en el barrio Santa Ana, en Managua, exactamente de la iglesia que lleva el mismo nombre, dos cuadras al sur. Con cámara de Ricardo Salgado, Cati Molina, Acción 10. Dos sujetos robaron una cantidad considerable de dinero en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia 10 de Junio, en Managua. Los detalles con Kevin Arrieta. Los sujetos se hicieron pasar por compradores y posteriormente ejecutaron el asalto. Uno de ellos portaba un arma de fuego con la que apuntó al cajero del establecimiento. Según testigos que prefirieron hablar fuera de cámara, los delincuentes salieron del local de la manera más tranquila y posteriormente abordaron el bus que cubre la ruta 158, a tan solo una cuadra de donde habían ejecutado el robo. Aunque se desconoce de cuánto fue la cantidad de dinero robada, se sabe que es una suma considerable. Pobladores del sector solicitan a las autoridades policiales mayor presencia en la zona, ya que es considerada como peligrosa a cualquier hora del día. Le estamos pidiendo a las autoridades policiales que nos apoyen con más vigilancia, patrullas, porque por aquí se dan bastantes robos, a veces en moto, o personas que van ahí caminando, personas armadas o con cuchillo. Entonces les pedimos que nos ayuden con una patrulla o que anden más seguido, porque fue a la hora del mediodía, usted sabe, casi no había personas aquí afuera, hasta que dijeron robaron y toda la gente, pues, sí, más que todo por la seguridad, usted sabe. Al lugar llegaron peritos de criminalística de la Policía Nacional y miembros de la Dirección de Auxilio Judicial para iniciar las investigaciones y dar con el paradero de los delincuentes. Con imágenes de Luden Marenco para Acción 10, Kevin Arrieta. Una mujer perdió la vida tras ser impactada por un rayo justamente cuando estaba cocinando en el patio de su vivienda. Esto ocurrió en la comunidad Salto Grande, en el municipio de Bonanza. Cati Molina con la ampliación. Catelyn Dixon Stevens, de 18 años de edad, tenía 15 días de haberse instalado a vivir con su cónyuge, José Castro Martínez, de 35, en una casa ubicada en la comunidad Salto Grande, del municipio de Bonanza, cuando este lunes en horas de la mañana murió de forma inmediata al ser impactada por un rayo. Según vecinos, la víctima estaba cocinando en el patio de la vivienda al momento de la tragedia. Dixon no tenía hijos y era originaria de la comunidad Esperanza del municipio de Guaspán, de la región autónoma de la costa Caribe Norte de Nicaragua. En lo que va del año, nueve personas entre las edades de 15 a 53 años han fallecido a causa de las descargas eléctricas naturales registradas en distintos puntos del territorio nacional. En Acción 10 informó Cati Molina. Tras varias horas de búsqueda fue encontrado el cuerpo sin vida de un ciudadano de 64 años de edad quien supuestamente se había sumergido la tarde de este lunes en las aguas del Salto de la Estanzuela en el departamento de Estélez. Tras varias horas de búsqueda por parte de un equipo de rescate de la Cruz Roja el cuerpo de dona Lanusa de 56 años fue recuperado en el Salto de la Estanzuela en Estelí a 5 kilómetros al sureste del casco urbano. Lanusa había llegado a ese lugar la tarde de este lunes con unos amigos y un hijo quienes horas después reportaron que se ahogó tras sumergirse en la poza y fuera arrastrado por las corrientes. ¿A qué hora vinieron ustedes? Como a la una venimos. A la una de la tarde. ¿Qué fue lo que sucedió a ustedes que recuerdan? Él se metió a dañar ahí a Lory y de repente andaba en medio y ya no salió en medio de las aguas. ¿Sucedió la tragedia? Sí. ¿Cómo a qué hora fue? Como a la una y media. El fallecido era un reconocido productor y deportista originario de la comunidad Los Laureles de Santa Cruz en Estelí. En Acción 10 Geraldín Domínguez. Continuamos. Un señor que se dedica a vender verduras en un triciclo en el sector del Autolote. El Chele fue atropellado por el conductor de una motocicleta al momento que se cruzó la vía imprudentemente. José Abraham Sánchez con los detalles. Vendiendo legumbres en las calles de la capital. Así se ganaba la vida don Marvin José Ruiz Matamoro de 55 años de edad. Todos los días cruzaba la vía de oeste a este pero hoy la suerte no estuvo de su lado. Fue impactado por el motociclista José Noeda Vilabonilla quien viajaba en su preferencia de norte a sur. Van a colocar la moto como viene usted ahorita. Van a hacer la reconstrucción así como viene el motorizado de A para acá de norte a sur y él viene cruzando de este a oeste. Así así es que sea así correcto. Va bastante golpeadito el señor. El señor solo golpeaba el costado izquierdo nada más y la cabeza para que tres cuatro golpes en la cabeza como rajadura de cabeza ¿verdad? Lleva la cabeza contusiones es correcto sí disculpame contusiones en la cabeza. Él sale de Marugada siempre todos los días agarra todo este barrio baja hasta la rotonda Cristo Rey y después cruza al otro barrio todo el recorrido que hace el diario está algo golpeado bastante golpeado de hecho lleva contusiones dice el doctor que lleva unas contusiones va golpeado la cabeza también entonces vamos a ver qué pasa Ángel David Ruiz José Noé David Abonía mejor que nadie sabe qué cosa es sufrir un accidente de tránsito si él estuvo en estado de coma durante seis meses cuando en la carretera Ticuantepe La Concha con todo y motocicleta fue catapultado por un conductor que se dio a la fuga y nunca fue capturado yo lo doy gracias a Dios soy cristiano ¿verdad? y doy gracias a Dios porque él me ha dado una oportunidad él tiene un tiene algo en mi vida pues algo muy especial en mi vida yo siento que el señor me ama me quiere ¿verdad? porque soy cristiano y lo que acaba de suceder me duele pues porque es un ser humano igual que yo ¿verdad? y nadie desea hacerle mal a nadie porque ya pasó por eso y yo ya pasé por eso correcto pasé seis meses en coma esta es la cicatriz mire que el casco aquí se me desbarató mire si yo le enseñara mis rodillas solo este martes 13 de septiembre en la capital ocurrieron más de ocho accidentes de tránsito con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 un motorizado que aparentemente respetó la luz roja fue impactado por un vehículo que se desplazaba en su preferencia el hecho ocurrió en el sector del kilómetro 7 y medio de la carretera sur en estado reservado fue trasladado a un hospital capitalino el motociclista Dixon Francisco Solís Lezama quien conducía de sur a norte pero impactó contra el vehículo que conducía la señora Adilia Noguera quien viajaba de norte haciendo un giro al este en el momento que el semáforo activó la luz verde usted viene madrecita de norte a sur girando hacia la izquierda así es y cuando se puso en verde yo procedí si venía despacio cuando sentí el impacto ni siquiera lo vi al señor porque yo voy con mi verde yo voy confiada porque voy con mi verde así es voy a mi oficina ¿qué nombre más adilia Noguera? se motorizado venía desesperado se tiró la roja donde el carro ya iba pasando y ahí fue donde se estrelló ya no es ningún normal usted está de este lado yo estoy viendo allá para acá el de la moto que viene allá para acá se tiró la roja y claro lógicamente se estrelló él era el que venía desesperado ya entonces ahí el del carro negro no tiene la culpa él fue el que se va normal si ya está mire hasta donde está ya casi pasando y él viene desesperado se tira la roja ese es el problema que tenemos ¿cómo va a estar en verde? ¿está bien ¿está bien en verde? no hombre estaba en rojo estaba en rojo venía desesperado tiene desmangado mira la velocidad que está la señora es la que llevaba el vehículo la señora correcta le da su verde y la cruza normal ella cruza no lo agarra ni en medio sino que lo agarra a un lado por eso el señor se quedó ahí aunque sepa prueba la verdad el accidente sucedió en el kilómetro siete y medio carretera sur entrada a la pista suburbana producto al fuerte impacto la víctima con todo y motocicleta fue a parar a más de cinco metros de distancia del punto de colisión con cámara de Erasmo Hernández José Fran Sánchez Acción 10 en Perú al menos tres mineros fallecieron debido al derrumbe de piedras en una mina tras el hecho las autoridades de dicho país anunciaron la suspensión de manera temporal de los trabajos en la zona esta y otras informaciones en el siguiente bloque de sucesos internacionales con María Esther Ordóñez nuestros volcanes nuestra comida nuestra frix apóyalo nuestro frix cola solo un mica sabe que no se le ocurra que no se le ocurra Tres mineros murieron y otra persona resultó herida tras registrarse un derrumbe de piedras y lodo dentro de una mina en el sureste de Perú. El reporte oficial de las autoridades indica que hasta agosto de 2022 se habían producido 21 muertes en operaciones mineras. Un nuevo incendio en el departamento francés de La Guironda ha destruido más de 1.300 hectáreas. Según se ha informado, en el lugar unos 300 bomberos trabajan en la extinción del fuego y la evacuación de cientos de personas. Un incendio está arrasando el sureste de Francia, ha destruido además cuatro viviendas y varios edificios. Así fue manifestado por el prefecto del departamento. Francia, al igual que el resto de Europa, ha tenido que hacer frente a olas de calor y a una sequía durante el verano que han provocado múltiples incendios en todo el continente. Dos adolescentes de 15 y 17 años fallecieron al recibir varios impactos de bala en sus cuerpos mientras participaban de un carnaval callejero en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Las autoridades informaron que buscan a la persona responsable del tiroteo, ya que según manifestaron testigos, un hombre realizó varias detonaciones en contra de las víctimas por causas que aún se desconocen. El autor de los disparos huyó del lugar y se perdió entre la multitud mientras las personas buscaban refugio. Por otro lado, en las últimas horas, la policía de Arizona ha publicado imágenes en las que se ve a un hombre de 24 años disparar en múltiples ocasiones al azar durante un tiroteo que dejó dos muertos y cinco heridos. El hecho se dio el pasado 29 de agosto. Según indican las autoridades, el hombre se suicidó tras llevar a cabo el tiroteo. María Ester Ordóñez, Acción 10. Nuestros paisajes, nuestros bailes, nuestra PRIX. Apoyalo nuestro. PRIXCOLA. Solo un mica sabe. Y ante el aumento de migrantes muertos en el río Bravo, una ciudad de Texas pide refrigeradores para almacenar los cuerpos de los fallecidos, ya que al mes, al menos, son 30 cadáveres los recuperados. El aumento de muertes de migrantes por ahogamiento en el río Bravo, en su búsqueda por llegar a Estados Unidos, ha provocado el colapso en el servicio de funerarias en Texas, obligando al Departamento de Bomberos a solicitar frigoríficos para almacenar los cadáveres. La Unidad de Manejo de Emergencias, ubicada en el condado de Maverick, está en proceso de autorizar la petición realizada por una funeraria local de un camión refrigerador. Según indican los bomberos, hace 25 años localizaban alrededor de una docena de cadáveres al año, mientras que ahora la media asciende a 30 cuerpos al mes. Los fallecimientos se incrementan a medida que aumente el flujo de migrantes que intentan cruzar el río Bravo como último paso para llegar a Estados Unidos. Las autoridades afirman que llama mucho la atención que en la mayoría de los casos son familias completas las que se exponen al cruzar el río. Señalan que por ello se observan ahogamientos de menores de edad. Los cuerpos de los migrantes que no pueden ser identificados se acaban enterrando en la parte trasera de un cementerio de la ciudad. Las autoridades migratorias reportan que desde octubre del año pasado se ha registrado la entrada de 376.000 migrantes en el sector del río en la frontera sur del país, lo que supone un promedio de casi 1.100 al día. Por otro lado, se ha informado que la alcaldesa del condado de Miami-Dade pidió al secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, redesignar el estatus de protección temporal conocido como TPS para los nicaragüenses que radican en Miami, que vence el 31 de diciembre de este año. En septiembre de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional por medio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración extendió hasta el 31 de diciembre de 2022 la vigencia del TPS para unos 300.000 migrantes. Se estima que de este total, unos 195.000 son salvadoreños y el restante, unos 105.000 son de nacionalidades hondureñas, haitianos y nicaragüenses. En Haití se han registrado violentas protestas en rechazo a la delincuencia y al alza de los precios de los combustibles, ya que los habitantes de dicho país, considerado el más pobre de América, llegan a pagar hasta 16 dólares por galón. Violentas manifestaciones se registran este martes en Haití en rechazo a la delincuencia y las nuevas alzas del precio del combustible. Las manifestaciones se producen en un momento en que la inflación ha alcanzado su nivel más alto en una década. Según medios locales, la violencia crónica de las bandas ha dejado gran parte del territorio haitiano fuera de control del gobierno y los brotes de sangrientas batallas territoriales entre grupos armados. Los habitantes del país más pobre de América pagan por el combustible en el mercado informal hasta 16 dólares por galón y ha llevado a los haitianos a protagonizar protestas antigubernamentales por todo el territorio que han saldado con cinco muertos y varios heridos. Los costos de transporte se han disparado, al igual que los precios de muchos alimentos básicos. Los haitianos afirman que además hay una creciente escasez de gasolina que podría obligar a algunos negocios a cerrar. El primer ministro de Haití ha reclamado nuevamente a la comunidad internacional ayuda para mejorar el rendimiento de la Policía Nacional, dotándola de los medios necesarios y adecuados y para luchar contra la corrupción y la delincuencia. En un país donde el enfrentamiento entre bandas armadas en la zona metropolitana de Puerto Príncipe ha dejado ya más de 300 muertos y ha obligado a huir a más de 3.000 personas. María Esther Ordóñez, Acción 10. Continuando con más noticias, un total de 46 casos confirmados por COVID-19 reporta en su informe semanal el Ministerio de Salud. El informe semanal del Ministerio de Salud respecto a la evolución de la pandemia en el país correspondiente del 6 al 13 de septiembre, reporta 46 nuevos casos confirmados por COVID-19, así como el seguimiento de 26 personas que ya cumplieron el periodo establecido de observación. En la presente semana, el Minsa tampoco reportó fallecidos a causa del virus. Según el informe, los pacientes en seguimiento por COVID-19 frecuentemente presentaron padecimientos de hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades cardíacas, renales, por obesidad, entre otras. Según datos de la institución sanitaria, desde el inicio de la pandemia se han atendido por COVID-19 a 15.021 personas y se han recuperado 14.730 nicaragüenses. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Un conductor por tratar de esquivar a un peatón invadió el carril contrario y chocó de frente contra un carro en el mercado oriental. El hecho fue captado por una cámara de seguridad. La cámara de seguridad de un establecimiento ubicado en una calle en las cercanías del mercado oriental en Managua captó el preciso momento en el que una moto impactó contra un carro. Aspectos que incidieron en el accidente fue que un carro estaba mal estacionado en ese carril y de repente apareció un peatón, por lo que el conductor de identidad desconocida se miró obligado a invadir el carril contrario para tratar de esquivarlo. Se desconoce el estado de salud del motorizado y su acompañante, quienes terminaron sobre el pavimento. En Acción 10 informó, Cati Molina. En otras noticias, Aguas Negras recorren una de las calles del barrio Cahualinca en Managua. Los pobladores solicitan a los funcionarios de ENACAL una respuesta inmediata para evitar un brote de enfermedades. El hedor que emana de una caja de registro mantiene con el estómago en la mano a toda una cuadra de este barrio, ubicado en el distrito 2 de Managua. Y nosotros cuando vamos a comer, tenemos que salir yo salgo allá afuera para no sentir aquel mal olor y los zancudos que está horriblemente. Tres meses tenemos ya, sí, ya tres meses. Y tuvimos que la vez pasada también cuatro meses tuvimos tapeado también por ese sistema también. ¿Una caja de registro? Sí, una caja de registro, agarra para allá, para afuera, sí, allá está el manjol. Las aguas hervidas han proliferado los mosquitos y las enfermedades en niños y adultos mayores. La situación de aquí es bastante dificultosa. Usted mismo ve cómo están los niños. Nosotros, es verdad que somos pobres, hemos aguantado. Aquí mire la pared mía, cómo está, están verdes, verdes. Aquí se han ido dos, tres veces los niños chiquitos al hospital La Mascota. Yo soy diabética, tengo problemas del corazón. Horrible. En la noche, mira cómo está el zancudero aquí, horriblemente. Parece, parece, no sé cómo llamarte un animal tan horrible, pero aquí pasa. Los habitantes se mantienen preocupados por la insalubridad que representa el estancamiento de las aguas putrefactas. De vez en cuando aquí uno o los otros tenemos que decir que vengan los que andan en nacal, pues, midiéndolos en nacal y no vienen. Si no los estamos ahí vincando, no vienen nunca. Y usted sabe que aquí hay, si usted se ve, fija todo eso, hay todo y manjoles, todo y manjoles sucios, hay todo acochinado. Si uno no se pone de su parte, usted sabe. Las afectaciones se registran de las huellas de Acahualinca, cinco cuadras al norte, media cuadra al oeste. Con imágenes de Luden Marenco. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Habitantes del barrio 31 Aniversario, Managua, hacen un llamado a los funcionarios de la alcaldía para que cierren un basurero que ya se ha extendido hasta la vía principal. Preocupados se encuentran pobladores del barrio 31 Aniversario, Managua, ya que no soportan el hedor y la acumulación de basura en predios baldíos, ubicados en la entrada a la comunidad. Aseguran que los desechos se extienden hasta la vía, dejándola intransitable. Un basurero que no existía, que lo vino a ocasionar la alcaldía, porque la alcaldía vino a limpiar el cauce que está colindando con Vía Vallarta, y todos los desechos que sacó de ahí los vino a poner aquí, supuestamente por el momento. Pero el momento terminó siendo para siempre. Y entonces, ya ahora después, toda esa gente de Camina recogiendo basura o llevándose la basura para que la gente le pague para ir a botar la basura, aquí la viene a botar. Hasta el Minza, del Silay, de aquí, del Guaspán, ha venido a botar desechos aquí. Eso porque nosotros, los pobladores, lo hemos visto. Hemos hecho llamadas y no lo hacen caso, y lo único que vamos a hacer es que si vienen a seguir botando basura, aquí lo vamos a esperar con lo que sea, con palo, a pedra, con lo que sea, porque es demasiado. Manifiestan que esto da lugar a las pandillas que en horas de la noche llegan al lugar a tomar licor y a consumir drogas y temen por la seguridad de sus hijos. Le hacemos un llamado a Unión Fenosa porque, mire, aquí es guarida de ladrones. Esas lámparas no funcionan. Y aparte de eso, yo tengo mis dos niños. Aquí están presentes, ¿ves? Uno de ellos tiene 10 años, el otro tiene 7 años. Cuando yo los llevo al colegio, aquí no podemos pasar. Y eso es injusto porque yo me imagino que los niños tienen derechos. Porque miren ya lo que sucedió en Ciudad Belén. Dos niñas abusadas y las fueron a tirar, ¿dónde? A esos vertederos. Entonces, por eso nosotros, ¿verdad? Les hacemos el llamado. Se ponga la mano en la conciencia, porque ellos son promotores de esto también. Se están viendo tantas cosas. Si ven ese monte, eso está crecido, el basural. Allí vienen vagos, la delincuencia, prostitución, como tantas cosas que se están viendo. Hacen el llamado a las autoridades correspondientes que regulen a empresas que llegan a tirar la basura a ese sector y que el lugar sea despejado. Con imágenes de Julio Real, informó para Acción 10, Heidi Solor. Gracias por continuar con nosotros. La Universidad Americana celebró este martes el Día del Programador a través de la primera Feria Tecnológica Vocacional de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura. A través de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura, la Universidad Americana realizó la primera Feria Tecnológica Vocacional. No sin lugar a dudas, reacciones en saludo a nuestra patria. La mejor forma que nosotros podemos mejorar la patria es haciéndola crecer. Es contribuyendo a que nuestro país avance en ciencias y tecnología. Por tal razón, yo celebro que desde la Facultad de Ingeniería y Arquitectura se organicen actividades como esta, donde brindamos a nuestros estudiantes la posibilidad de tener un contacto cercano con empresas privadas de gran prestigio en el país, que puedan compartir con ellos sus conocimientos, sus experiencias y sus proyectos. La actividad contó con la participación de empresas destacadas en las que los alumnos del Alma Mater tendrán la oportunidad de aplicar a un campo laboral. El objetivo de este evento es crear seguridad, confianza y crear nuevas competencias en la formación de nuestros jóvenes. El objetivo también de la empresa estar acá es llevarse una base de datos de nuestros estudiantes, tanto de primero como a quinto año, dependiendo de las necesidades que tenga la empresa. Si la empresa necesita una persona que repara el computador, se puede llevar una fuerza de primer año. Si una persona necesita automatizar un proceso, se puede llevar a un muchacho de cuarto o quinto año que tiene la competencia necesaria para poder resolver cualquier problema que necesita la empresa. Quiero decir, me ha encantado mucho hasta el momento. Actualmente estamos en la ceremonia de inauguración, pero me encanta el seguimiento y el apoyo que ha tenido por parte de los estudiantes y por parte de las empresas. Actualmente en mi participación es que tengo un proyecto de robótica de parte de la universidad, que nos suministra la universidad, en el que estamos utilizando tecnología IFTRA de parte de Lego para simular o ilustrar las distintas aplicaciones de robótica en la ingeniería actual. La feria que también fue realizada en celebración del Día del Programador se estará llevando a cabo año con año. En Acción 10, Yaraldín Domínguez. En saludo al 89 aniversario del natalicio del insignia maestro y poeta Gregorio Aguilar, homenajearon a dos figuras destacadas del departamento de Chontales. Los directivos del clan intelectual de Chontales celebraron en Juigalpe el 89 aniversario del natalicio del profesor Gregorio Aguilar Barea, recordando el legado del insigne educador que fundó una serie de instituciones culturales. Los aportes en vida del maestro Gregorio marcaron un antes y un después en la cultura, en la sociedad huigalpina. Seguramente tendríamos más instituciones culturales, más y mejores propuestas culturales. Durante el acto se entregó la máxima distinción orden clan intelectual al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar, y al poeta carpintero Abel Horacio García Calero. Yo la he recibido con muy contento, con mucha satisfacción, con mucha humildad, porque aunque tal vez no la merezco, pero sí sé lo que significa. El alcalde de Juigalpa le agradeció al profesor Gregorio Aguilar Barea los consejos, ejemplos y regaños. El legado de Gregorio anda aquí entre nosotros, ahora que todos nosotros sentimos alegría, porque la UNESCO ya ha reconocido a Juigalpa como ciudad del aprendizaje, la Chepita Toledo, Guillermo Rochú, Gregorio de Barbarea. Es la trilogía de los grandes. La actividad concluyó con la premiación de los ganadores de las diferentes disciplinas de los juegos florales. Les informó Marvin Antonio Miranda y Boniche. Continuamos. Una señora de la tercera edad pide ayuda a la población ya que se encuentra viviendo en una situación precaria junto a su compañero de vida. Telma Padilla, de 73 años de edad, hace un llamado a los hijos de su compañero de vida, Roger García, de 83. Pide que se comuniquen con él, ya que tienen más de cuatro años que perdieron contacto. Don Roger se encuentra en un estado delicado de salud y necesita el apoyo de ellos. A la vez solicita ayuda a la población nicaragüense, ya que García está postrado en una cama producto de la diabetes y otras enfermedades que ésta le ha ocasionado. Viene la noche con él, viéndolo, vistiéndolo. Le tengo que lavar la ropa de cama para que esté haciadito. Y entonces él me ha quedado solita ahora. Tiene cuatro hijos que están en Ginoteca. Tiene como tres años, cuatro años que no vienen a ver a su papá. Chiquito él le dio todo porque desde la edad de 25 años me ajunqué con él. Entonces, ahora él, pues él nos llama a sus hijos, pues porque sabe que la última vez le dijo a la hija de que ella los había creado. A mí me conta que no. Ante la situación, algunos vecinos le extienden ayuda con lo poco que pueden. Él necesita de alimentos, pampers y medicamentos. Los hijos que se dan presente, porque el señor hay que cambiarle pampers, ella no tiene fuerza, no puede solita ella con esta situación del señor. El señor es una persona que están pasando muchas carencias. Y muchas carencias, porque hay que untarles pomadas, que los pampers son caros. Ella no puede. Él sí tiene un seguro. Pero esta señora yo quería también hacer un llamado a Linz, porque ella ha convivido con él más de 50 años y siempre han andado cobrando su pensión. Pero al fallecer el señor, ella va a quedar en el aire. ¿Cómo le puede Linz responder a esta señora? Porque ellos ya somos vecinos, nosotros los conocemos bien y con esa ayuda ellos no pueden sobrevivir y los gastos que se están poniendo. Y aquí se apoya a cómo se puede los vecinos. En Nicaragua existe la obligación legal de prestar alimentos de los hijos hacia los padres, que está reflejado en el Código de la Familia, estableciendo que los padres podrán demandar a sus hijos por una pensión alimenticia que puede alcanzar el 60% de los ingresos. Si en su corazón y posibilidades económicas está ayudar a esta pareja de ancianos, puede visitarlos en el barrio Enrique Smith, de la gasolinera Cuatro Andenes Abajo, o bien comunicarse al número 8386-7286. Con imágenes de Julio Real, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. El día de hoy se realizó la graduación de la primera promoción de técnicos y promotores de melipolicultura en la ciudad de Matagalpa, donde participaron jóvenes, hombres y mujeres de esta localidad. El objetivo principal del curso es transmitir ese conocimiento y transmitirlo a las demás personas, ya sea en el campo o en la ciudad, porque también se puede hacer meliponicultura urbana, que es muy diferente a apicultura. Entonces ese conocimiento, adquirirlo y llevarlo a un desarrollo técnico. Cómo elaborar las trampas, que es una forma de atrapar las abejas en vez de andar dañando los árboles, porque abejas, ellas se pueblan en los palos podridos, en los palos que estén en vida, pues que están verdes. Entonces, si uno las saca de allí, entonces daña el árbol que está vivo. La importancia también de la miel, que se ocupa para muchas cosas, ¿verdad? Por su parte, los graduados se muestran felices por el conocimiento que han obtenido a través de este curso. El día de hoy tenemos nuestra primera graduación de meliponicultores. Es un logro más que tenemos en nuestra cooperativa Agropecuaria Multisectorial Alaico. Son 16 graduandos los que están participando de esta promoción. Estamos trabajando en el procesamiento de miel y artesanías de bambú. Es importante hacer mención que además del beneficio de las abejas, es necesario cuidar adecuadamente de ellas, ya que algunas están en peligros de extinción. Antes de finalizar esta edición, tenemos saludos muy especiales al pequeño Elian Fabián Rodríguez García. Está cumpliendo su primer añito de vida. Los saludos van hasta Mazatepe de parte de sus padres y demás familiares, quienes lo quieren muchísimo. Muchas felicidades para Joyce Alejandra Medrano por estar celebrando 27 años de vida. Los saludos van de parte de su hermana Wendy hasta el barrio René Cisneros en Managua. También queremos felicitar de manera muy especial a nuestra compañera de labores Ariadna Molina, quien hoy está cumpliendo un año más de vida. Muchísimas bendiciones de parte de todo el equipo de Acción 10. También quiero felicitar de manera muy especial a mi prima Ángeles Montenegro Baltodano hasta Ginotepe por estar cumpliendo un año más de vida. Muchísimas bendiciones. De esa manera llegamos al final de esta edición. Gracias por habernos acompañado. Pasen todos una excelente noche. Esto fue Acción 10. Cara a cara con la noticia.